El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Este tipo de noticias nadie las quiere dar, pero hay que hacerlo. Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, quizás el más grande de todos, el que generó emociones en todos los amantes del fútbol, se nos fue. Murió Diego Armando Maradona. Un 30 de octubre de 1960 nació en Lanus, Buenos Aires, y falleció este miércoles 25 de noviembre en la capital argentina, desatando una desazón mundial. Diego se descompensó en su hogar, donde estaba acompañado de su familia, y pese a que llegaron seis ambulancias para intentar animarlo, un paro cardiorespiratorio, terminó con su vida, y un día ocurrió, un día lo inevitable sucedió. Es un cachetazo emocional y nacional, un golpe que retumba en todas las latitudes, un impacto mundial, una noticia que marca una bisagra en la historia. La sentencia que varias veces se escribió, pero que había sido mentira, ahora, es una triste realidad. Murió Diego Armando Maradona, informó el Clarín, el primer medio en dar a conocer esta noticia. Diego Maradona será recordado por todos los hinchas del fútbol, ganador del Mundial de México de 1986 con Argentina, finalista de Italia en 1990, ídolo del Boca Juniors, Napoli, dejando un estel en todos los clubes en los que jugó.